Para Vos TV, tu portal informativo y TV Calle Barina, vamos a conversar con Michael, que es uno de los proyectistas de esta maqueta y de lo que hoy se van a inaugurar aquí. Bueno, primeramente, damosle gracias a Dios por facilitar y dar los logros de esta meta que nos hemos propuesto. Yo y unos compañeros más públicos de aquí, que la hacemos hoy en este campo, en crear el Alon Grabo, algo que yo tenía varios años, hace 16 años, que prácticamente la capacidad de 14.000 jóvenes no veían el mismo orden de noche con el interno de trabajo. Hoy se ha hecho un logro para que la recuperación de él, con la ayuda de la alcaldesa de los Paredes, nosotros les presentamos con la humanidad, que no nos podían reconocer, sino 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 que no nos podían reconocer la mano de obra. Y hoy les quiero presentar lo que nos va a hacer, y la obra es la que se presenta en estos momentos, que a partir de las 7 de la noche, que la de la noche, la de la noche, la de la noche, la de la calle, a aprenderla, hemos podido hacer el proyecto, que tenemos en esperanza, para el día de mañana, la juventud que nos ha tenido. Este es el futuro de ellos, este es el reino de nosotros, y aquí está. Esto se presenta en estos momentos para los niños, para los deportistas, para darles vida a la comunidad. No es bueno, dándole gracias a nosotros, primeramente, y al apoyo de los grupos, que nos hace que se nos despliega, con las gracias mujeres, aquí, ayudando y trabajando. Lo único que te digo es que no nos debe, que el pueblo de Chile, que está con usted. ¿A partir de hoy, permanentemente salgan a las actividades deportivas? El presidente de hoy, hoy le damos un impacto realmente a la comunidad de México, con el campo iluminado, a las 24-7, ya se fue a la noche de la noche, se fue a la noche de la tarde, y dándole gracias al alcalde, que nos dice ese aporte, y el apoyo que tiene con nosotros, que nos está apoyando, y que puede. Desde la cámara de Pedro Lares, y para vos, TV, tu portal informativo, y TV Calle Varina, que reporta Edesio García Sosa, la voz de los que no tienen voz.